Música Señores, muchas gracias por continuar esta mañana aquí. Gracias a la gente que está en vivo, en sintonía a esta hora de la mañana. Voy a compartir con ustedes un trabajo que hizo la periodista Indira Vásquez. Ella había dado seguimiento a un grupo de miembros del Ministerio Público que hicieron política. O sea, según las normativas internas del Ministerio Público, no se puede estar en la actividad política al mismo tiempo de manera, de ese modo, del modo en que se realizó. Pero bueno, eso ocurrió. Y lo que nos cuenta Indira es bien interesante en términos institucionales. Vamos a ver esta historia. En pleno proceso electoral inician las denuncias de que miembros del Ministerio Público son activistas políticos, incluso algunos son candidatos a cargos electivos. Unos son abogados contratados que ejercen funciones de fiscalizadores y otros son fiscales de carrera. En el listado de los fiscalizadores está Daniel Santos de la Cruz, quien en el pasado proceso electoral era candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción 1 de Santiago. No fue electo en los pasados comicios, pero regresó a desempeñar su trabajo como abogado contratado en funciones de Coordinador de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico en Santiago, Pegase, como lo muestra la nómina de octubre de la Procuraduría General de la República. El siguiente en la lista es Mariano Paulino, quien en el pasado proceso electoral competía en la boleta del PLD para ser regidor por la circunscripción número 1 de Santiago. Resultó ganador y renunció a sus funciones de fiscalizador en el Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía de Santiago. Otro de los fiscalizadores del Ministerio Público que se postuló a un cargo electivo fue Emanuel Morales Paulino, quien competía en la boleta del PLD para ser diputado de Santo Domingo Norte. Morales resultó electo y hoy es uno de los diputados del PLD ante el Congreso y renunció a su rol de fiscalizador de la provincia de Santo Domingo. Pero esta comunicación de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público confirma que hubo fiscales de carrera que fueron favorecidos con una licencia para optar por cargos electivos en el pasado proceso electoral. Tal es el caso del magistrado Máximo Suárez Frías, quien en el pasado proceso era candidato a diputado en la boleta del PLD por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este. Suárez no resultó electo y retomó su cargo de procurador fiscal de dictámenes y litigios de la provincia de Santo Domingo de acuerdo a la nómina de la Procuraduría de octubre pasado. Pero lo mismo ocurre en Puerto Plata, donde en marzo pasado Víctor Manuel Mueces Félix fue candidato a alcalde de Montellano en la boleta del PLD. Mueces no resultó electo y fue reincorporado como procurador general de la Corte de Apelación de la Procuraduría Regional de Puerto Plata. Todos los fiscalizadores y fiscales de carrera que fueron beneficiados con una licencia para ser candidatos, tienen en común que competían en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, nosotros disentimos con todo el respeto del Ministerio Público en el sentido de que si ya hay un fiscal de carrera en ejercicio, este ya se ha comprometido a ser una persona apartidista. Entonces, otorgarle licencias para que hagan a esos fiscales, para que hagan política partidista, viola, a mi juicio, el artículo 25 de la ley orgánica del Ministerio Público que habla de la apoliticidad, yo diría partidismo, de los fiscales de carrera. Mira, yo entiendo que el Consejo en su momento hizo una errónea interpretación de lo que establece la Constitución porque se basa, para darle el permiso, en lo que establece el artículo 22 de la Constitución que consaga el derecho de elegir y ser elegido. Más sin embargo, la misma normativa constitucional establece en el 172 que es incompatible el ejercicio de las funciones de fiscal con cualquier partidista, o sea, no puede participar en política el Ministerio Público. La decisión del Consejo Superior del Ministerio Público violenta la ley 133-11 que establece en su artículo 21 el principio de exclusividad, donde los miembros del Ministerio Público no podrán desempeñar ninguna otra función, público o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica. Así como el artículo 25, donde establece el principio de apoliticidad, el Ministerio Público ejerce sus funciones sin consideraciones de índole político-partidaria. Ninguno de sus miembros puede participar en actividad político-partidista, aprovechar su investidura para realizar propaganda a favor de ningún partido político ni utilizar los recursos humanos materiales de la institución para tales fines. Pero la dirección de carrera justifica las licencias, estableciendo que la ley 133-11, así como la ley 4108 de Función Pública, establecen las licencias. Citan lo establecido en el artículo 130 del reglamento de carrera que dispone que el Consejo Superior del Ministerio Público podrá conceder licencias especiales a miembros del Ministerio Público cuando considere que existan razones suficientes para concesión de la misma. Y el artículo 22 de la Constitución de la República que consagra el derecho a ser elegible, que no se pierde por la condición de ser miembro del Ministerio Público. Sin embargo, en el artículo 76 concerniente a las licencias, en ningún caso se establece las candidaturas políticas o situaciones similares como una razón para otorgar una licencia. Además, en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su acápice 5, establece como una falta muy grave realizar actividades político-partidistas u ordenar la realización de tales actividades. Si es una falta grave organizar las actividades, imagínese usted el ser candidato. Edith Febles, la cosa como es. Si les soy honesta, me hubiese gustado conversar con Indira un poco sobre las circunstancias de este trabajo que hizo en plena campaña y que ha actualizado ahora. Después de, incluso de que la titularidad de ese Consejo Superior del Ministerio Público sea otra, la Procuradora General de la República otra, pero hay que hablar sobre esas experiencias. Indira está en una misión como reportera, ella es reportera 24-7, está trabajando en este momento y la zona donde está no tiene señal adecuada para esta conversación. De modo que adelanto el material, pero vamos a sostener esa conversación con Indira. La razón principal por la que quise compartir ese material y tener esa conversación con Indira es porque el tema o el factor político está muy presente en la solicitud de medidas de coerción de la Operación Medusa. Una conversación que me parece pertinente, necesaria, de ver cómo fue que eso se hizo. La Operación Medusa habla de actividades políticas incluso dentro del local de la Procuraduría General de la República. Ahí es que refiere algunos de los aspectos que usted dice, wow, hasta ahí, como llenar de botellitas con ron o preparar sobres de 400 pesos para ir a hacer promociones o campañas políticas o señalaron un movimiento político cuyos titulares estaban al frente de la Procuraduría y del movimiento. Ahí salió que cuando llenaron la casa del ex Procurador encontraron una cartilla que así lo manifestaba. Entonces, ese es un tema. El tema de la política en el Ministerio Público, de cuán separado, cuál es la línea que debe tener una y otra cosa. Yo creo que ese es un diálogo necesario que tenemos que hablar, también hablar con algunos que han sido fiscales en nuestro país. Es una conversación que tendremos porque muchos de estos temas se seguirán tratando a raíz de ese expediente que sigue en curso. Yo voy a ir a la pausa. En este momento, gracias a ustedes, regreso de una vez. Tengo algunas cosas más a esta hora de la mañana, muy activa la mañana en términos informativos, muchas declaraciones. Y obviamente, por ejemplo, tenemos el tema de Haití, que está haciendo noticia hoy, publica un diario estadounidense que Haití, que es uno de los países más pobres de América Latina, el más pobre de América Latina, se gastó millones en relaciones públicas. Qué pena, ¿no? Y los que están saliendo como financiadores del magnicidio, que dicen que ellos no sabían que era para matar al presidente de Haití, dicen que ellos estaban aportando ese dinero porque tenían la promesa de que le iban a regresar el dinero con los fondos del pueblo haitiano. Caramba, y tanta hambre, tanta miseria y tanta pobreza. Cogieron un dinero, que claro, deben perderlo ahora, cuando no están bien en su libertad, para financiar un proyecto como el que llevó allá a más de 20 ciudadanos colombianos especializados en todo tipo de actividades militares, de operaciones especiales que se habían visto sometidos a guerras contra guerrillas y demás, con capacitación estadounidense. Y esa gente fue y mató a un presidente y pensó que no iba a pasar nada, que estaba bien, que tenemos aquí quien nos apoye. Y hasta hay videos de ellos sentados, después de eso sentados conversando, hay uno, el haitiano que es estadounidense, llama a una emisora de radio y le dice, miren, nosotros, aquí se mató alguien, pero no fuimos nosotros. Y ellos estaban tranquilos, se salieron los vehículos y ellos caminando, y así se encontraron con un retén policial, un jefe de Estado, que además llamó a todo el que pudo, incluyendo al jefe de la policía. No es de extrañar entonces que en Cabo Haitiano, donde se están realizando las honras fúnebres, ayer le tiraron piedras, está muy difícil. Mañana hay que estar pendiente de Haití. Las honras fúnebres le han dicho que hay gente que por ahí que no se acerquen. Han dicho los haitianos de Cabo Haitiano, que es donde tenía como mayor liderazgo el presidente fallecido, asesinado, pero además es su tierra, y esa gente no está en ver a alguna gente ahí, que lo han mencionado. Hasta que eso no se aclare de forma suficiente. Pero bueno, hay otros temas también que están siendo tendencias a esta hora de la mañana. Yo regreso de una vez, hago esta pausa.